Radio Fórmula Estados presenta Los Reflectores de los Estados con Chris Hill Hola, ¿qué tal Martín y Auditorio? Hoy, los Reflectores de los Estados son para las víctimas del ataque terrorista de Manchester, donde fallecieron 22 personas. Por ello, Ariana Grande decidió regresar a Inglaterra, al Emirates Old Trafford, a pocas cuadras del lugar donde se registró el atentado, para dar amor a aquellas personas que perdieron a sus seres queridos y a quienes se vieron heridas durante el ataque. Así que ella encabezó One Love Manchester, donde la cantante y sus amigos dieron amor a través de la música, donde pidió paz y exaltó que no renunciarán, ni tendrán miedo. También dijo, no permitiremos que esto nos divida. Este concierto fue más que un simple show de música. Primero que nada, se transmitió en vivo en las principales redes sociales, es decir, YouTube, Facebook y Twitter, además de la plataforma web de MTV. La transmisión en vivo vía Facebook registró más de 39 millones de reproducciones, mientras que en YouTube consiguió 1.774.351 visitas. Las donaciones serán destinadas a un fondo de emergencia creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja Británica. Ariana Grande logró reunir a las figuras más importantes de la industria musical. Entre ellos se encuentran Miley Cyrus, Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay, Liam Gallagher, The Black Eyed Peas, Alex One Direction, Neil Horan, Marcus Mumford, Robin Williams, Take That, figuras de la NBA, entre otros. Algunos de los momentos más destacados del concierto fueron la mini reunión de Robbie Williams con Take That, donde Robbie Williams modificó su tema para cantar Manchester, We Are Strong. Katy Perry protagonizó otro momento en el que agradeció a Ariana por su fuerza y valor. Le dijo, el amor vence al miedo y el amor vence al odio, y este amor que eligen me da fuerza. Justin Bieber hizo que el público derramara lágrimas con su discurso, tal y como él estuvo a bordo. Interpretó Love Yourself y Cold Water. Coldplay también hizo llorar a cientos al cantar Don't Look Back in Anger, tema de la banda Oasis. Pharrell Williams y Miley Cyrus cantaron Happy, lo que dio al ambiente un respiro de alegría y paz. Miley Cyrus se reencontró en el escenario con Ariana Grande, donde abrazados cantaron juntas. Ariana Grande cantó con Black Eyed Peats para cantar Where Is The Love. Otro emotivo momento fue cuando Ariana cantó al lado de un coro infantil My Everything. Sin duda, gran momento cuando el público coreó Side to Side y la cantante emitió unas palabras, Desde el fondo de mi corazón los quiero mucho. Este es el amor que necesitamos ahora, y les agradeció a todos los presentes su presencia. Y el cierre fue espectacular y conmovedor para todos, ya que hasta la misma Ariana interpretó Somewhere Over The Rainbow. Solo queda por decir gracias Ariana por tu gran corazón, y gracias a cada uno de los artistas que regalaron su talento para dar y promover la paz. Eso es lo que hacen los grandes artistas. Esto es todo por hoy, y recuerden que estamos abriendo la conversación. Informo, para los reflectores de los estados, Pris Hill. Radio Fórmula Estados presentó Los reflectores de los estados con Pris Hill.